Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos como ya podéis estar viendo a Super Dodgeball Beach, un juego que nos llega de los chicos de Final Boss, un estudio español, todo hay que decirlo Y bueno, todo hay que decirlo y cuando es producto patrio por así decirlo, oye pues lo resaltamos que siempre está bien saber que en nuestro país también hay estudios indies, estudios jóvenes Con talento detrás, haciendo juegos interesantes que nos llegan al catálogo de Nintendo Switch, claro que sí, ya sabéis que llega Blasphemous, este juego de otro estudio sevillano Pero bueno, también tenemos proyectos con menos nombre a nivel mediático por así decirlo y que creo que es importante resaltar también, ¿no? Este Super Dodgeball Beach, yo lo diré, nos llega hoy 5 de septiembre, nos llega, lo podéis encontrar en el shop, a un precio de 12,99€ y vamos a ver un poco que nos ofrece si os parece Vale, los menús y los diseños, la verdad es que molan, por lo que estoy viendo, tiene multijugador, no sé si online, vamos a comprobarlo Vale, multijugador local, ok Vale, 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 nos ha quedado claro que es multijugador local, no trae online, trae entrenamiento Mira, nosotros sin entrenar, no he jugado en mi vida, es la primera vez que vamos a jugar, vamos directamente al campeonato y que sea lo que Dios quiera, claro que sí Vale, hay campeonatos por desbloquear, el intermedio y el avanzado, entiendo, tenemos desbloqueado el novato, estadísticas y códex, a ver el códex Power Up, Mega Cabeza, Refri, Animador Gateque, vale, vamos a ver diferentes cosillas que hay que ir desbloqueado también Créditos Vale, podéis mover los créditos, ver como la gente de Final Boss, que son españoles Ahí tenéis, Manuel Lucero, programación Pérez Fonodoyeda, diseño de niveles Fernando Guillén, Sargi Pérez, Arti Andienfali, vale Vale, ya habéis visto que es español, como os había dicho Nada, venga, vamos a darle a... Madre mía, qué chulo cuando le das para atrás o para adelante, ¿no? Vamos a darle a campeonato y vamos a empezar en novato, claro que sí A ver si nos aclaramos, eh Ah, mira, que tiene como su historia y todo ¡Ojo! ¡Boma! Toma ya ¡Hostia! Toma Los dibujos están muy simpáticos, eh Ahí simulando un manga, ¿no? ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Madre mía Madre mía, vale Tenía que ser una bizarrada la historia Por supuesto que sí Ya sabéis que en este tipo de juegos Bueno, para que no lo haya quedado claro Estamos hablando de un juego deportivo, ¿vale? Estamos hablando del típico balón prisionero, creo, eh Creo, a lo mejor me estoy equivocando Pero creo que es este tipo de juego, ¿no? En el que nos tenemos que meter palonazos entre un equipo y otro con la mano Pero... Pau, grabme cada vez, utiliza la plata para la visión de tus rivales Vale Hostia, que esto que es como contra el entrenador, ¿no? Vale O sea, el tutorial Novatos, soy la vergüenza del dodgeball Pero yo os convertiré en héroes legendarios Oye, fijaros en el arte Que está muy chulo, eh Está muy chulo A nivel artístico está muy chulo Eso es la verdad Ah, no, coño El profesor está con nosotros ahí también, ahí detrás El cabeza gato Vale, atentos Porque voy a explicar cosas que os serán muy útiles ¿Veis esa barra? Cuando termine la música Ah, claro, es que es beats Super top ball beats Creo que va a mezclar balón prisionero con ritmo Vale, vale, vale Cuando termine la música Si la pelota está en vuestro campo Habréis ganado el partido Vale Vale, es como un juego El juego de la silla, ¿no? Cuando termine la música Si la pelota está en vuestro campo Habréis ganado el partido Vale Si está en el campo contrario Perderéis Y si entra en la zona central Habréis empatado Vale Para que la pelota avance en vuestro campo Tendréis que acertar el beat correcto ¡Señor! ¡Sí, señor! Osevan los cuatro botones que hay en el lado derecho del Joycom No, yo estoy utilizando el mando pro, colega Estoy utilizando el mando pro, no el Joycom Bueno, vamos a ver Un gráfico En los pies del personaje Un gráfico Indica que jugador es el que tiene que jugar justo en ese momento Vale Vuestra tarea es darle Al botón correspondiente del mando Cuando le toque a ese jugador Vale, imagino que será Los mandos del mando pro Será I, X, A, B, ¿no? La base no se mueve Pero observad que hay un círculo de color blanco Que se va cerrando Vale Cuando las líneas blancas del círculo coinciden Es el momento de pulsar el botón Ok Darle antes o después de tiempo Puede hacer que falléis el beat Eso está todo No probad Hacer algunos beats correctamente Vale, vamos a componer sobre todo Vale, ahí lo tenemos Vale Muy bien Hemos hecho cuatro perfectos Verás tú como Vale, ahora es con todos, ¿no? Vale Por ahora no vemos Vale, ese lo hemos hecho pronto Ese es el beat direccional Hay que usar la palanca izquierda en la dirección Y tiempo correctos Vale Debéis soltarlo cuando el círculo llegue Vale Sí, sí, sí A ver Venga, vamos Vale, pero no entiendo muy bien si es Bueno Lo comprobamos ahora, ¿no? Vale, más o menos Vale, 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 vale Ok Ok Pillado, pillado Lo tengo, lo tengo Aquí tenemos el último tipo de beat Que hay que conocer Se trata del temible beat largo Consiste en mantener el botón pulsado Hostia, ya me están mareando Mientras se rellena la circunferencia exterior Vale Con soltarlo justo cuando se haya terminado Rellenar el círculo Es vuestro turno Venga, vamos a tirarle Vale Vale, vale El de abajo Vale, ese lo hemos hecho tarde Tarde Vale, lo hemos hecho tarde, eh Cuidado con este Acerzarlo beat También va llenando la barra de powerups Que es esa que os señalo Cuando esa barra está llena Aparecerá un powerup Justo en esta parte de la pantalla Usa tu powerup cuando quieras Dándole a cualquiera de los botones laterales O gatillos Vale Vale, a los gatillos Ok Sí, sí Con el gatillo ahí fuera Agitando el Joy-Con también, eh Vale Vale, lo que hacemos es taparle la pantalla Al contrario Esto obviamente tiene más sentido Cuando estamos jugando En modo local contra alguien Joder, pues este juego Joder, pues este juego con un modo online Hubiese sido lo suyo, eh De momento ya sabéis Todo lo necesario para empezar a competir En Super Dodgeball Beats Por el Dodgeball Muy bien Ahora jugaréis a un partido de prueba Vale, vale, venga Vale, venga, vamos Muy bien, Carlos Vale, vale Venga, venga Que no nos pueda dar la presión Vale, era de mantener pulsado Joder Mierda Mierda Muy bien Y la pelota ¿Por qué no cambia de sitio? Hecho Hecho, perfecto 15, bien 7, fallos 2 Como máximo 16 Rango F F de fatal, ¿no? Madre mía No Este es como Jerry Tortuga, ¿no? El maestro Mutenrosi A ver, clasificación 0 Vale Vale, no hemos jugado Venga, vamos a echar el primer partido, ¿ok? Vamos a ver Gateque Sí, sí, Gateque Vamos a echar el primer partido Aunque sea Más que nada para ver si Ojo Vámonos Vámonos Bueno, la música, claro En un juego de este tipo Es importantísima Vale, 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 vale Venga, va mejorando la cosa Muy bien, Carlos Vale, solo juegan Mierda Carlos, por favor Concéntrate Muy bien Lo veo Lo veo Mierda 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 Nada más es que lo parió Tío, con el pobre este Siempre fallo Bueno, no está siendo La cosa más fantástica Del universo Mierda ¿Dónde está el balón? ¿El balón está? Mierda No, estaba mirando el balón Está en mi sitio, ¿no? De sobra Madre mía Me imagino también Que se irá añadiendo Power Ups, ¿no? No será siempre La cabeza De gato Esta ¿Vale? ¿Fallo de qué? No he visto que hubiese nada Mierda Mierda No lo veo Lo tengo que inventar Es que me lo tengo que inventar Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Mierda Toma Madre mía Madre mía Madre mía Joder, los dibujos están muy chulos, tío Son muy mangas Mira, una C de capullo me han dado Vale Ah, mira Cuando asciendes de nivel Te dan un nuevo Power Up Da una rosquilla a tu rival Y no podrá ver los bits Por la sobredosis de azúcar Ok Vamos a ver otro nivel Y así también vemos otra canción Que al final es lo suyo, ¿no? Este juego Mira, nos hemos puesto primero En la clasificación Pues es el típico juego Que seguro que está chulo, tío O sea, que seguro que está chulo Es obvio que está chulo A mí por lo menos me gusta Pero que seguro que le falta contenido Un modo online Un modo historia un poco más profundo Esto al final es como el modo arcade, ¿sabes? Vale que tienes que ir desbloqueando cosas y tal Pero lo suyo sería algo un poquillo más Un poco más de contenido, ¿no? Pues sería un muy buen juego Con un poco más de contenido sería un muy buen juego Un juego muy a tener en cuenta, ¿eh? Pero bueno, para quien lo pueda disfrutar Hostia Carlos, ¿quieren mirar la pantalla? Para quien lo pueda disfrutar en local Con alguien Ojo, ¿eh? No sé por qué me han salido como calaveras ¿Es como que me estoy muriendo? ¿Por el mal comienzo que he hecho o qué? No está siendo mi mejor partido Bueno, obviamente El juego va creciendo en dificultad No sé qué está pasando Ah, ¿me han tirado como un donut o qué? Vale Ojo a la música, ¿eh? Ojo el musicote ahí Vámonos Mierda Es como muy Como muy anime también, ¿eh? La música Joder, Carlos Como muy anime la música Todo es Todo en el juego es como muy Mierda, no lo veo Todo en el juego es como muy anime Ay, me equivoco de botón Jo, pues a dobles Tiene que estar chulo en realidad, ¿eh? De verdad, una pena que no haya modo online Porque tiene que estar guapo este juego multijugador Yo por lo menos lo uno a mi cartera De juegos multijugador Para cuando vaya a casa a un colega Desde luego, ¿eh? Muy bien Se ha vuelto loca la canción en su tramo final Tío, tío, tío No lo había visto Un poco más Y al final pierdo la partida Pero no Vamos a dar una fe de capullo Vale, ahora no Ahora no llegamos a subir de nivel No conseguimos un nuevo power up Ojo, pues es divertido, tío Lo vamos a dejar por aquí El video, chavales Me he divertido Esa es la verdad Y creo que es un buen juego Para jugar En modo multijugador Veis que tenemos dos copas por desbloquear Tenemos equipos por desbloquear Parecía que habían tres también Tenemos lo del códex Tenemos las estadísticas Una lástima que saliéndonos de esto Solo tengamos el multijugador y entrenamiento De verdad que es una lástima, ¿eh? Porque es un juego que está bastante bien hecho A mí me ha divertido Y desde luego que lo apunto Para mis juegos multijugadores Por lo demás, ya sabéis Lo tenéis disponible a quien os interese En Light Shop A un precio de 12,99 Nada, chavales Lo dejamos por aquí Venga Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!